Ayer fue a Gonzalo Carrión que se le metieron a su casa, se la quitaron, los mismos sandinistas. Hoy la dictadura sandinista se les metió a la casa de la ex compañera bolchevique sandinista, Yoconda Belli, expropagandista del FSLN y también a la casa de Aide Castillo. Mire Doña Aide, ahí está, si Sandino viviera con nosotros estuviera, dice la Aide Castillo en esa pancarta, veón. Bueno, si eran los mismos sandinistas y ella participó de la dictadura de los 80 como seguridad del Estado, ahora dice que es defensora de los derechos humanos. Y la otra, muéstrame la foto, mi estimado Sebastián, de la Yoconda Belli, escritora. Ahí está, ahí está Doña Yoconda Belli, engalanada, tomándose una foto con un busto de Carlos Marx, el creador del comunismo, del hambre, la miseria, la opresión, las lágrimas y llantos, dolores de parto de esta Nicaragua, producto del sandinismo y del marxismo. También le llevaron, se le metieron a la casa y ya están los compañeros del FSLN, amigos de ellos, o no sé si serán amigos a esta altura, pero bueno, los del Frente Sandinista. También se le metieron a Norman Caldera, a Moisés Hassan Morales, a Camilo Belli. Hoy les quitaron sus propiedades. Miren, a ninguno de ellos escuché solidarizarse conmigo cuando me robó Daniel Ortega, Rosario Murillo, mi radio, me la confiscó en el 2009. A ninguno escuché, ni una palabra de solidaridad. Sin embargo, desde acá, desde BTN, les mando mi solidaridad porque sé lo que significa que le confisquen lo que uno tiene, lo que se ha ganado con el sudor de su frente, a menos que las propiedades hayan sido piñateadas y se hayan sido robadas o confiscadas en los años 80 o piñateadas en los 90. No sé, ojalá que no. Si fueron piñateadas o robadas, pues no les duele. Ahora, si les costó, yo sé que les duele. Y mi solidaridad, aunque ellos no se solidaricen con la gente de derecha, pero mi solidaridad porque sé lo que cuesta que les roben sus propiedades. Eso ha traído el sandinismo. De eso nos acordamos los nicaragüenses, de las confiscaciones, de los robos, de la piñata. Por eso es que no comulgamos con el sandinismo de cualquier color, ni anaranjado, ni morado, ni rojo y negro, ni como lo pinten. Más bien queremos olvidarnos de eso, del cáncer de Nicaragua.